Hemos prolongado 15 días más hasta el 15 de septiembre. 15 días más. Ahí se corta la poda. A partir de ese momento, únicamente puede hacer alguna poda alguien que tiene que construir en un terreno, que haya árboles o algo muy forzoso, al cual sí es posible que nos avisen el corralón antes. Pero esa poda la tiene que sacar el propietario del domicilio. Nosotros cortamos desde el 15 de septiembre al 1 de mayo. Traten de nos sacar lo menos posible, colaboremos todo y que quede claro. Nosotros nos levantamos más poda. Yo creo que la gente de tránsito se va a abocar a las multas, porque no podemos dejar un montón de ramas que se sequen, ¿no es cierto? Nos ha ocurrido a nosotros también por ahí por falta de herramientas, se rompe la pala, una cosa u otra. Pero ahora ya no, ya lo estamos avisando. Así que quiero que eso quede claro. En este momento tenemos quejas de ramas, por ahí que nos hemos atrasado, te lo digo, porque también vamos a ser sinceros, pero estamos avisando 15 días antes, así que a partir del 15, el que puede, pero si que puede por si es algo forzoso, si no, no, tiene que llegar a sacar sus ramas, apenas las puedo llevar a la planta recicladora, por ejemplo, que es donde recibimos todo, basura, vuelvo a recomendar a la gente, aprovecho esta oportunidad, allá recibimos escombros, basura, árboles para reciclar o no reciclar, después nosotros lo vamos diferenciando, lo llevaremos al basural, pero les pido un favor a la gente, a los carros, a las chatas, que por favor no tiremos más basura en la periferia o donde sea, en los espacios públicos, vos sabés que estamos, te lo comento, aprovecho todo esto, espacios públicos en el centro, que no se siente tocado nadie por lo que digo, Avenida España, Ilía, Maipú, en el cual vivo yo, hay gente que pone la basura en bolsa o lo que sea sobre los canteros, es un espacio público, la vez pasa, llega un señor de pose y me lo comentó, qué lástima, la entrada de Belville, es sobre el cantero de España, había basura, había bolsa, es una lástima, ¿te das cuenta? Quiero que tomemos conciencia todo y colaboremos, se los pido así.